¡Hello, hello! Ya ha salido la nube en Londres, por eso voy chaqueta puesta y os voy a llevar nada más y nada menos que a Camden Town, uno de los sitios más chulis que más le gusta a todo el mundo de Londres pero, ¿realmente vale la pena? Lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy. Bueno, bebés, Camden es conocido no sólo por sus mercados callejeros, que tienen muchísima ropa vintage, muchísimos objetos antiguos, muchísimas cosas raras, muchísimas cosas artesanas, le llaman la capital del rock alternativo de UK. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos y a grabar y a pasarnos lo bien un día más. El frío que hacía antes en la calle, ahora es un calor de cojones aquí dentro en el metro. Y así es como voy a poner malo, me voy a coger un resfriado y me voy a morir. Ya estamos en Camden Town Station y me voy a quitar esta mierda de la cara. Libertad. Y esto es lo que te encuentras al salir del metro. Que sepáis que esto es una zona súper de salir de marcha también por las noches. De hecho, un poco demasiado. Yo alguna vez he salido por aquí y llamadme aburrido, pero tampoco es que me chifle porque se llena de... Hay mucha gente consumiendo sustancias. Bueno chicos, como os dije antes, Camden es muy conocido sobre todo por ser un lugar muy vivo, con mucha música. De hecho, ya veis a ese señor ahí tocando el gas y no me deja hablar. Una de las cosas nuevas que han hecho aquí ahora es como una especie de paseo de la fama. Como el que hay en Los Ángeles. Como os podéis imaginar, el de Amy Winehouse estará en algún lugar. Bueno bebé, ya la hemos encontrado. Está directamente enfrente del metro, o sea que no tiene ninguna pérdida, la verdad. Ahí tenéis la que han puesto para Amy. Básicamente se la veía mucho por este barrio porque vivía aquí y de hecho antes de ser famosa trabajaba en uno de los mercadillos de Camden que vamos a ir a ver más tarde. Vendía velas, ya veis cómo pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, lo cual significa sigue soñando y sobre todo haz lo que te gusta. Estas son las fachadas que os estaba diciendo. Como podéis ver, cada una es de su padre y de su madre, cada una es muy distinta, pero es un reflejo básicamente de lo que te encuentras aquí en la calle porque la gente también es súper alternativa, vale. En plan, cada uno lleva su estilo, lleva su rollo y eso es lo guay de este barrio, vale. que es muy diverso y también se ve reflejado en eso, las tiendas, cada una es distinta. Hay tiendas góticas, hay tiendas más vintage, hay tiendas más clásicas, hay tiendas en plan de turismo, todo muy variado. Igual que la comida, hay varias de comida de India, comida no sé qué, no sé cuánto, cubana, sitios con música de todos los estilos también. Vamos a ver ahora uno de los bares favoritos de Amy Winehouse, vale. En plan, según lo que pone internet. Entonces, no quiero entrar porque no voy a tomar nada, pero a lo mejor Oscar se puede colar y puede mirar un poquillo con la cámara. No tenía nada especial, sinceramente, era un bar de borrachera, un bar de borrachera británico de toda la vida, de los que hay en todas las esquinas. Pero bueno, ahí está. Si Amy Winehouse ha tirado un pedo ahí dentro, pues ya vale la pena ir a verlo. Una cosa que quiero decir de Camden es que me gusta que sea muy diverso, vale. Pero también os diré que es bastante dodgy, que para los que no sepáis lo que significa eso, significa como un poquito siniestrito. En plan, hay gente un poco rara, hay gente un poco turbia. Vale, turbia es una buena descripción de la palabra. No todo el mundo te mira bien aquí, vamos. En plan, que tú puedes llevar lo que quieras, pero también te va a mirar la gente como quieras. Como podéis ver, está todo lleno de mercadillo, de comida, de tal, pero yo, darlings, me voy a comer el tupperware que me he traído de casita. Qué rico, por favor. Me muero, me da algo. Luego, los precios, ¿qué tal son? También, ¿no? No, normales, en plan, ni caro ni barato. No, I'm fine, thank you. A Oscar se le ha antojado meterse aquí a comer. Yo me siento rarísimo. Estamos comiendo básicamente con gente desconocida. Aquí compartiendo mesa debajo de una burbuja, en pleno COVID, pero él dice que está guay aquí, así que aquí nos hemos quedado. Así que nada. Llamando antisocial, si queréis, pero a mí me parece un poco raro. No me puedo creer que la gente esté comiendo y yo esté haciendo esto delante de su cara. No veo otro sitio más íntimo para comer. Tengo a la familia de la izquierda mirando para mí, esperando a que me vaya. La familia de la derecha también mirando para mí, en plan, están como peleándose, porque se quieren sentar los dos, ¿sabes? Y me siento con una presión, me da ganas de quedarme aquí sentado todo el día, te lo juro. Déjame en paz que me vaya cuando quieras, muchachas. Están los dos así. A ver quién se lanza primero a mi sitio, desde que me vaya. Me voy a levantar de la mesa, a ver lo que pasa, vale. Venga, ya vamos. Agraba, agraba. Mira la jungla, mira la jungla. Es que es una jungla. Llevo un rato peleándose, a ver quién se sentaba ahí. Mirad qué calle más chula esta, ¿eh? Cómo mola. Pingüinería, donde se venden pingas. Tienen una pinta de resaca, que no se la quita ni ella. Me acabo de dar cuenta de que voy por la vida, como la veneno con el pezón fuera, porque esto me lo llevo bajando, y voy así por la vida, qué vergüenza, por favor. Tú no me avisas, imbécil. ¿Eh? No, me aviso toda la calle, menos tú. Qué rico huele esta tienda, ¿no? Ay, qué paz. Tengo una gana de tirar a la India. Me atrae el incienso. Bueno, ya está. Ya hemos llegado ya. Ahora que venga cualquiera y me vendo una alfombra. Antes, estas tiendas eran como todo un pasillo, como esto, ¿vale? Pero iba todo comunicado, como un túnel así, y había distintos puestos dentro. Era todo como mucho más artesanal, mucho más vintage, ¿sabes? Y ahora, de repente, está todo como distribuido como por distintas tiendas. Ha cambiado recientemente, ¿eh? O sea que parece todo como un poco más sofisticado, incluso un poco más pijo, un poco menos callejero. Antes era como mucho más, ¿sabes? Tenía ese rollo, no sé, más underground, ¿sabes? Y ahora es como, bueno, un poquito más lo de siempre, la verdad. Eh, bebés, mirad la tienda que acabo de encontrar, que me estoy muriendo, chaval. O sea, mirad qué pasada, en serio. ¿Sabes qué pasa? El problema de siempre. Es que, a ver, yo lo entiendo, en plan, es un diseñazo, ¿vale? 179 pavos solo para cubrirte los hombros, ¿me entiendes? En plan, que a ver, ¿con qué te vistes luego? Si ya te has dejado el dinero en los hombros. Estas son 180 también, más o menos. Es que es brutal, ¿eh? Es que es brutal. Luego el cuello este, a ver, es un poco punk barra gótico, ¿no? Mirad qué rollazo, por favor. O sea, me flipa. ¿Quién tuviera dinero? ¿Quién tuviera dinero? De verdad. Y yo digo otra cosa, ¿y la gente que tiene dinero, ¿por qué se viste tan mal? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Sí, hay una tienda aquí de Hansel y Gretel muy bonita, muy mágica, pero yo me acuerdo que yo ya entré a mirar los helados y costaban un ojo de la cara, o sea, que no vale ni la pena. Esta es la mejor parte de Camden, eso, las callejuelas chiquititas, llenas de distintos puestos y, bueno, luego tenéis aquí la estatuilla también, por si os queréis sacar una foto para culminar vuestra visita. Qué maja, ¿verdad? Habríamos quedado bien como pareja artística, ella y yo. Este tamaño original de su altura era bajita, pero con el moño ganaba, ¿verdad? Es igual que yo cuando me pongo los plataformones. Vamos a entrar a CyberDog que básicamente este sitio no deja a nadie indiferente, tenéis que venir si venís aquí y, sinceramente, no voy ni a explicar lo que vamos a verlo y lo entenderéis. Mirad qué fantasía de gafas, por favor. A ver, es un poquito orterita, pero yo describiría este estilo como putilla futurista. Esto que es para perros, ¿no? Vamos para abajo porque se va poniendo mejor. Por cierto, a veces tienen bailarines en las tarimas bailando como locos, en plan, pero pagan muy mal, me han dicho, porque tengo amigos que han trabajado aquí. El patalón mola, pero... Pero voy a enseñar el precio porque es cara la tienda esta, ¿vale? Ahí está, 75 pavos este pantalón. Me encanta el brillo que tiene, ¿eh? 75 pavos, igual que el pantalón. Si quieres que tu hija parezca una marciana del futuro, el lugar idóneo. Bueno, y os podréis imaginar lo que hay aquí abajo. Esto básicamente es la sección más 18, así que tienen básicamente un montón de cositas que no podemos grabar. La verdad es que de Cyber Dogs sales con resaca, o sea, llevo 15 minutos ahí dentro, ni eso, y parece que llevo una noche de fiesta, en serio, entre la música, las luces y todo. Nada, íbamos caminando y de repente a Oscar le ha apetecido pararse aquí que regalan nuggets vegetarianos, así que nada, a saltarnos la dieta se ha dicho. Gracias. Pues nada, chicos, y así es como se come gratis en Londres, sin querer, te paran por la calle, mira, nos han puesto dos cajitas de estas. Se come gratis, pero mal, seamos honestos. Ya estamos muy cerca de la supuesta, bueno, la supuesta no, de la casa donde Amy Winehouse vivió y murió los últimos años de su vida. Está como a 20 minutos de donde estábamos antes, de la zona de Camden de antes, la zona mítica y famosa de Camden. Ya os puedo decir que cambia bastante el barrio, en plan, Amy vivía en Camden, pero en la zona pijita de Camden. Es un barrio mucho más residencial como podéis ver y de casas grandes, tranquilo. A ver, esa de ahí arriba, ¿no? Creo que es el número 30. Ah, mira, ahí. Tiene. Lo pintado. Ah, míralo ahí. Lo encontramos. Mira aquí, el árbol también. Ok, la primera vez que estoy aquí y tengo las luces encendidas. Mira que sale ahora el fantasma. Qué cookie, ¿no? Oh, estas cosas siempre me dan sentimientos. Los fans y la gente que le tenía cariño y que escucha su música y que le sabes que la echan de menos, obviamente. Andrea y Belén, estas todas son españolas. Oh, qué lindo. Qué bonito, la verdad, ¿no? Una casa normal de toda la vida. Bueno, a ver, una casa normal de toda la vida. Ya me gustaría a mí vivir en esa casa aquí en Inglaterra, también te digo. Bueno, aquí la gente cuelga sus cositas, le pone sus mensajitos, sus florecitas de plástico. Aquí le puso aquí un diazepam. Bueno, lo que sacamos en claro de este vídeo es que Campden es definitivamente un lugar muy alternativo, pero como todos lugares alternativos, tiene que tener de todo, si no, no sería un lugar alternativo. Y de todo incluye gente también muy chunga y muy rara que quizás no es tan abierta de mente como lo parece el barrio. Pero sin duda alguna, que yo creo que es lo más importante, te vas a encontrar un montón de aventuras aquí, un montón de gente que ver, un montón de cosas distintas que ver, un montón de estilos distintos que ver, un montón de cosas raras, incluso comida gratis, quién sabe. Entonces, es un lugar al que vale la pena venir. Y además tienes todo lo que te acabo de añadir, todo lo que rodea la vida, los últimos años de vida de Amy Winehouse, todo lo que tiene que ver con la música. Y nada, nos acaba de pasar un gato negro por delante, siete años de mala suerte. ¿Cómo mejor se puede acabar un vídeo, verdad? Que nos vemos en el siguiente, chiquis, que muchas gracias por estar aquí una vez más, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por compartir las experiencias conmigo. Os quiero un montón, ya eso lo sabéis. Y ya sabéis, como siempre digo, nos vemos en el siguiente. ¡Bruh, bruh, 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 bruh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!